Francia de blanco, España, colores habituales, el balón es para Koundé, mira dónde está Mbappé, primer detalle táctico, Adrià, Mbappé tirado a la banda izquierda de manera descarada, el balón en banda izquierda, el esférico para Mbappé, aparece Mbappé, pide mano Navas, Mbappé dentro del área, ojo que puede ser buena, la pone Mbappé, segundo palo, remate, gol, gol, Colomuani, gol de Francia, gol de Colomuani, el primer tanto de Francia en juego desde que empezó el campeonato, el anterior fue en propia meta, cae de todo en el córner, no me gusta, hay que comportarse, cae de todo en el córner, en el que lo va a celebrar Colomuani, en la primera de Kylian Mbappé, le miró Jesús Navas, no le encimó, permitió Kylian Mbappé ponerla al segundo palo, la calidad, la puso para Colomuani, que gana en el salto a los centrales, prácticamente en la frontal de la chica, remata muy ajustado, nada puede hacer Unai Simón, se pone cuesta arriba el asunto, no es la primera vez que le pasa a España, la puso Kylian Mbappé, remató Colomuani, queda mucho, toca remar, hay que levantarse, España cero, Francia, Colomuani, uno, Colmo de espadas a la portería, la pone para Morata, la min le puede pegar, la min le puede pegar, la min le puede pegar, viene la min en la media luna, le pega la min, que buena, gol, 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 gol. Gol, 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 gol para recuperar la posición de Teo, pero lo que acaba de hacer es una obra maestra, acaba de matar el gol del campeonato, con la pierna izquierda la miña mal, a 45 pulsaciones, intentó primero quebrar, no le salió, la acarició con la pierna izquierda, asomó en la media luna y dibujó una parábola imperial imposible para mañana el conservero francés, que dijo hipláticos, a los seguidores franceses, reverencias en la afición española, la miña mal, por si quedaba alguna duda, entra de pleno derecho en la historia de las fases finales de la Eurocopa, en el momento más complicado de España, con un golazo imperial, con un zurdazo majestuoso, la miña mal al rescate, para empatar el partido, España cree, la afición cree, colgados a lomos de la miña mal, España 1, la miña mal, Francia 1 Oiga la miña mal, la miña mal para Olmos, estamos creciendo, repito, Olmos en mano derecha para el pajarito, aparece Navas, ahora tienen que defenderla, pone Navas, era buena, y el frigo para Olmos, que le puede pegar, le puede pegar, le pega a Olmos ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De España! Lo estábamos cantando, lo estábamos narrando, lo estábamos viendo, lo estábamos contando. Rodri para recuperar el esférico por dentro para Olmo. La bananita de Navas le cae en el rechace a Olmo. Olmo en un control, pierna izquierda. Le pega dentro del área, maneja todos los recursos, pierna derecha, parecía que se iba afuera. Koundé toca la pelota, milagrosamente, se convierte en el segundo. Anotó Olmo, yo creo que iba para adentro. Remontamos el partido, cuando peor lo estábamos pasando. Primero la min y ahora Olmo al rescate. España 2, Francia 1, el segundo de Dani Olmo. Ahí está la pelota, la pelota para Ferran. Juega Ferran Manu a punto 12 años después de conseguirlo en la selección española. Viene el balón, ahí está Upamecano. La toca Upamecano, se va a acabar. Se va a acabar 12 años después en la selección española. Vamos, vamos. 12 años después, la selección española, Manu Carreño acaba de conseguir la clasificación a una fase final de la Eurocopa. España 2, Francia 1. Estamos, repito, 12 años después. Sí, 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 nos vamos a Berlín. Sí, 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 nos vamos a Berlín. Sí, 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 nos vamos a Berlín. España 2, con una obra de arte de la niña Val, con un tanto de Olmo, para neutralizar el de Kualo Meani. España 2, Francia 1, Carreño. Nos vamos el domingo a Berlín a jugar la final de la Eurocopa. Para no perder.